Chicos, esto es lo primer outfit Este es el primer outfit de Rose and Rosie Y es un romper en pantalón Y trae su chalequito Y ellas lo combinaron con unas sandalias doradas Y su cabello recogido Y ahora va el momento en el que el papá le va a calificar su outfit Bueno, yo le voy a dar un... No, me quedo Están bellas Y les voy a dar un... ¡YES! Me gusta el romper, el pantalón, las sandalias Me gusta la camisa, me gusta todo Y más el peinado Entonces se califica bien el outfit de Rose and Rosie Sí, se califica, pasa Vamos con el segundo ¡Suscríbete! 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 ok y ahora es el tiempo de que ver si de que el papá diga a él que les parece su outfit que le parece papá usted el outfit de rose en rock si me gusta como son las camisas así siempre me ha gustado este tipo de camisas igual este conjunto del arroz me gusta y el pantalón de los ya le gusta papi aunque ya se mira señorita si ya como que con esta ropa ya no se mira muy niñas y este outfit está es de un vestido y le añadimos le agregamos la fajita un cinto en la cintura entonces de un vestidito y le agregaron sus fajas o su cinto en la cintura y ahora el papá va a dar el veredicto les voy a dar un 10 porque me gustan esos vestidos para que vayan el domingo a la iglesia verdad me gusta me encanta para que vayan bien a la iglesia con las sandalias y el color del vestido el amarillo de pollito y el pink el rosano del arroz ok me encanta es lo que es que me gusta Ok, ahora papa va a dar el veredicto al final, aunque estaban un poco descubiertas de rose, igual los otros outfits ahorita porque están pequeños está bien, ya los vamos a pasar pero cuando estén grandes no pueden andar así, ok, les voy a dar un 10 no, 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 no ¡Suscríbete al canal!